Bueno muchachos, entonces aquí vamos a hablar de dos cosas. Ya que ustedes hicieron la revisión de literatura, ya podemos pasar a qué? Hablar de la justificación y el alcance. Realmente yo he puesto esto en orden de cronológico. ¿Ustedes han visto el modelo de anteproyecto que yo subí en el campus? Deberían de basarse en él para construir su anteproyecto. Entonces hay varios aspectos y definiciones que ustedes deben ver acá, ¿cierto? Vamos a hablar primero del alcance. Entonces, el alcance muchachos, resulta que los objetivos, ¿cierto? Ustedes los escriben, ¿sí? Pero los objetivos es necesario delimitarlos. ¿En qué sentido? Los objetivos hay que hacer entender a las personas que van a hablar del proyecto que vamos a llegar hasta cierto punto, ¿sí? Es muy importante hacerlo porque a veces la redacción de los objetivos uno lo hace lo mejor que puede, pero uno sabe que queda como ciertas interpretaciones. Ambigüedades. Ambigüedades. A veces es imposible eliminarlo. Por ejemplo, un objetivo que diga, diseño de un módulo interactivo para la gestión de los procesos académicos. Interactivo. ¿Yo cómo asumo que es interactivo? Entonces, yo en el alcance debería colocar, interactivo se refiere a un diseño responsable y a la posibilidad que el usuario ingrese datos. Esa, hay que ser precisos. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, tampoco tuve cuidado y con ese objetivo que tengo problemas, yo no le alcancé ni lo mencioné. Entonces, yo voy a tener problemas, o sea, en la evaluación del proyecto me va a tocar agarrarme de tanto más próximo que tengo. Yo les contaré luego, pues, si nos seguimos viendo el próximo semestre, a ver si alcancé el título de maestría o no. O de pronto me toca plantear otro proyecto. Sería un año más de retraso. Pero bueno, ¿sí? No es que es grave. Por eso es que este semestre, la profesora Yuri me mencionó que he estado a seminario libre. Y le dije, no, pues, voy a intentar. Por eso es que, porque es que yo les hablo desde el punto de la experiencia de lo negativo. Entonces, por eso es muy importante que hagan esa revisión con juiciosos. Porque es que esa revisión con juiciosos les ayuda a ustedes después a evitarse problemas. Esto, quizá esta revisión, esta semana que se ha criticado, en este tiempo que se ha criticado, sean seis meses que usted ganó. ¿Por qué? Porque se evitan las continuaciones. O sea, usted en el momento de tener claro, por ejemplo, ¿cuáles son las limitaciones teóricas? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto vamos a llegar, teóricamente? ¿Sí? No, que vamos a hablar de sistemas de recomendación. Pero los sistemas de recomendación, la ramificación de eso, ¿qué se han dado cuenta? De la ramificación, de los tipos, de las características, de las formas de hacerlo. Lo que he investigado en los sistemas de recomendación es que han dado cuenta. Hay demasiados. Hay varios tipos. Entonces, bueno. Entonces uno debe decir, no, es que en este proyecto de grado solo vamos a manejar de tipo X. O por ejemplo, ¿qué otro proyecto puedo usar de ejemplo? Pues que la mayoría de los sistemas de recomendación. ¿Qué otro ejemplo podemos usar? ¿Ah? ¿El de qué veo o qué? Ah, el de los test. El de los test. Que usted debería hablar qué tipo de test o hasta qué punto de test. Porque es que la palabra test, en psicología, eso es un... Una encuesta. Entonces, exactamente. Usted debería hablar que usted va a realizar los test o las mediciones de la... Más bien, las mediciones las va a realizar a través de... Encuestas. Encuestas. Y las encuestas a su vez también están limitadas por la que ofrece la sede. O sea, por la posibilidad de reunir grupos. Eso hay que dejarlo claro porque un evaluador... Sí, y a un semestre. Porque el evaluador de una manera va a decir, hey, pero es que usted habló de encuestas. ¿Cuál es la muestra de esa encuesta? ¿Usted por qué? Yo soy estudiante de ingeniería de sistema. De la sede de Tula. Es que hay que ser específicos. Pero eso en el alcance le toca delimitarlo más. O sea, ¿qué tipo de estudiante? No, de primer semestre. El próximo semestre ¿hay corte? ¿O no hay corte? Eso es importante. Tiene que averiguarse eso. Pero es que si usted no tiene un acorte de sistemas cuando va a hacer las pruebas, ¿a qué primer semestre le vas a hacer pruebas? Esas son cosas que uno debe tener. Por eso son cosas que uno debe tener delimitadas en el alcance. Porque cuando usted llega el momento, no diga, no, es que no sé, se pudo hacer porque no hay quien hacerla. Uno como evaluador le dice, no, pero es que usted prometió eso. ¿Sí? Entonces eso es, muchachos, de altísima cuidado. Por eso yo digo, estudiantes de primaria semestre o aspirantes. Pero los aspirantes es más complicado todavía. ¿Cómo van a conseguir, cómo van a ir a un colegio? ¿Cierto? Y quiera uno a varios. A varios colegios. ¿Cuánta gente quiere estudiar sistemas de ahí? Hay muchos que le dirán, yo creo que actualmente muchos le van a decir, no, yo no quiero... aquí hay otras carreras. Yo creo que hasta le dirán mucho porque... Pero el problema ahí es que la muestra, cuando tú estás haciendo la muestra de resultados en tu trabajo de grado, la muestra debe ser clara. Es un grupo, es unas personas con tal característica. Eso debe ser, o sea, si lo haces de esa manera, no a quien me encontré. Sí, la muestra no es válida y el evaluador, por lo tanto, no te va a valer la parte de resultados. Yo no lo haría. ¿Sí? Yo... Pero no se da cuenta como evaluador. ¿Sí? Un evaluador estricto de una, inclusive podría significar que te tocaría ir a una continuación para hacer pruebas. Porque uno puede devolver el proyecto de grado. Yo ya lo hice una vez. Pero, bueno, al final, pues con la coordinadora Yuri se pudo darle un plazo más al estudiante porque realmente no había sido culpa a él. El director lo había abandonado. Entonces, pues, me tocó a mí ayudarle en las correcciones, siendo pues el evaluador. Porque es que el estudiante estaba sin director. El director lo... ¿En serio? No, es que ni siquiera eso. El director nunca dijo nada. El director dejó de dar clases acá y nunca le contestó correos ni nada y el director no se pudo localizar. Entonces, por eso es importante que consigan un director que esté comprometido. No les puedo decir el nombre, pero ya no enseñé acá. Después de eso, obviamente, pues, es uno de los profesores que está en la lista negra. Porque eso no se hace. Entonces, bien, muchachos. Otra cosa que consideran. Miren el segundo. ¿Cuál es el segundo? Los primeros problemas. Los primeros es que un profesor ahora cátedra es tú, evaluador. Los profesores ahora cátedra solo estamos contratados 18 semanas. Mi contrato termina la última semana de clase. Después de eso, yo no tengo nada que ver con esta universidad. Sí, yo soy un desempleado más. No, pues, pues tampoco. O sea, yo sé que si hay un error o algo, hasta lo han tenido que corregir. Yo soy muy cuidadoso al final para no tener asuntos pendientes después. Porque es que legalmente yo ya después de eso no soy nada de esta universidad. Estoy un tema de maestría, porque soy guay. A tercera continuación voy. Entonces, es que en la maestría hay cuatro continuaciones y cuatro problemas. ¿Sí? Mucho más, como más lazo que el pregrado, afortunadamente. Sí. Entonces, y primera materia que tengo en R2. ¿Sí? Continuación, otra vez, la tengo en R2. Porque primera, segunda que es R y la tercera que es SMC tengo un R2. Nunca había tenido un R2. R sí lo había tenido R2, no. Pero bueno, espero que SMC ya acabara eso. Bien, ¿qué línea? Miren la que dice la siguiente. ¿Qué limitaciones? Práticas y de datos. Limitaciones tecnológicas, o sea que usted debe tener cuidado y debe tener presente qué tipo de herramientas utilizar para el desarrollo o qué tipo de... o si tiene problemas con el software o problemas con el almacenamiento de datos. Hay que tenerlo claro desde ahora. ¿Qué tipo de datos y cómo los vamos a procesar? Hay que tratar de tenerlas claras. Por eso, es importante la revisión de... literatura. ¿Sí? Prácticas. Por ejemplo, el tema de los grupos. Eso es tenerlo muy presente. ¿Sí? El tema de las encuestas y el tema de las pruebas. O sea, cómo se van a realizar. Si se va a realizar una encuesta, así que tener cuidado. Bueno, ¿cuál es el grupo de personas y si lo tengo garantizado? ¿Sí? ¿Qué tipo de limitaciones? Bueno, ¿y datos? Por ejemplo, en el caso de fútbol, Machi, ¿hay datos de eso? El profesor yo también tiene una recomendación de que no coloque nada más. Ah, bueno. Ese profesor ahí tiene la razón. Entonces, ¿qué colocó él? Emparejamiento. Emparejamiento. Ahora, yo recomendaría buscar, bueno, ¿cómo hago ese imperamite y con qué datos? Tengo un problema también. No sé si me toque cambiar de acuerdo la modalidad. El fútbol 6 no tiene mucha información porque es una derivación del fútbol. Ellos sí son deportes con reglas y con antes de... Y, de hecho, el más seguro es fútbol-soccer, el profesional. Porque en fútbol-soccer están las bases de datos de la FIFA, están bases de datos de... No, el fútbol-soccer también tiene bases de datos de la FIFA. Eso tiene su propia asociación y todo tiene mundial. Entonces, mira lo importante que es hacer la revisión porque en ese usted ya se dio cuenta que fútbol 6 no es la mejor apuesta. La mejor apuesta es otro tipo de fútbol donde exista a dar datos. Por eso es muy importante hacer la revisión porque si uno no hace la revisión, no, llegó fútbol 6 y cuando lo estoy haciendo, bueno, necesito entrenar el algoritmo. No hay datos. ¿Qué hacemos? Le tocaría trabajo de mano sacando los datos. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Entrega un producto final o un prototipo? Eso hay que aclararlo en el alcance. ¿Usted qué va a entregar? Por ejemplo, en su caso, usted va a entregar un análisis, un resultado, un análisis, pero es un resultado parcial, ¿sí? Solo aplicado acá. En el caso del sistema de información que creo que usted va a hacer, entrega su prototipo. La de nosotros, sí. En mi caso, ¿entregaría un software de encuestas y un resultado? Entregaría más bien el software que hace el procesamiento de los datos, un software prototipo para el procesamiento de los datos, porque usted tiene que utilizar alguna técnica para procesar los datos y generar las respuestas. ¿Para nosotros prototipo en el alcance sería mejor colocar un prototipo en el caso de los sistemas de recomendación? Sí, es un prototipo y un sistema de recomendación. Sí, porque un producto final tiene muchas cosas. ¿Sí? ¿Y usted? ¿No puede ser digamos algo meramente investigativo? Creo que lo atrás vemos un ejemplo de una tesis que era un software de comunicación. Sí, claro, usted entrega, usted no entrega un software, sino que entrega son resultados. ¿Sí? Yo puedo hacer sí, pero yo tenía que hablar el alcance con el profesor Rogers y él lo ve. Desde mi punto de vista faltaría el software en tu caso, porque en tu caso tú vas a tener unos datos iniciales, va a haber algo para procesarlo, entonces eso del medio se necesita evidenciar. En su caso, recuerdo su tesis, ¿la cuál? Las apuestas deportivas. Ah, las apuestas, no, tiene que haber también un prototipo, porque si usted tiene unos datos que son los datasets, sino que por ejemplo en la lectura de la bibliografía había una tesis muy interesante que era que crean diferentes algoritmos utilizados en predicción de apuestas deportivas y con ello generan una metodología. Entonces, ¿cuál es el producto que nos da aterriz? La entrega de una metodología con esos algoritmos investigados. Ah, no, claro, eso, eso, ahí ya es distinto. Pero como esto está muy aterrizado a sistemas, pero se ha colocado producto de un software, pero si hay más cosas. Es que ellos tienen que implementarlo, recuerden. Claro, es que muchos los dos han implementado, simplemente va bajando y hay muchas herramientas para hacer un tipo de modelamiento. Es lo que dicen ellos con este algoritmo no lo hemos utilizado y con ello utilizan una metodología de cómo se utilizan y cómo sacar a mayor provecho de ellos. Sí, eso, y qué bueno que lo mencionas. Sí, yo aquí lo puse como producto final de prototipo porque yo lo puse muy aterrizado a sistemas, pero en el libro donde me base exactamente dice, es especificar lo que usted entrega y dejar claro qué es lo que va a entregar, si va a entregar algo completo, algo parcial, qué tipo de cosa va a entregar para que el evaluador tenga claro hasta dónde llega usted. Es lo importante de eso. Bien, muchachos, adicionar a esto, miren, importancia de la, no, esto es un error, ahorita me devuelvo. Entonces, muchachos, bueno, entonces, muchachos, ah, no, sí, 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 importancia del alcance, título de esta mano, bien, ¿cuál es la importancia del alcance? Es para evitar algo llamado síndrome de lavadero. ¿En qué consiste? Yo ya he hablado de síndrome de Parkinson, sí, síndrome de estuente también les he hablado, ya le introduzco otro síndrome del lavadero. ¿En qué consiste el síndrome del lavadero? Lo que le pasa a los desarrolladores de software. Yo puse unos requerimientos, los requerimientos pónganlos como los objetivos, pero resulta que los requerimientos no tenían un alcance bien definido o estaban más ambiguos. ¿Qué pasa? Empieza a aparecer trabajo adicional, ¿cierto? que lleva a que no se cumpla la planeación. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí básicamente, miren, aquellos cambios no controlados ¿por quién? Por el alcance, por ejemplo, el del fútbol sala, que usted nunca consideró uno, perdón, el del fútbol 6, usted nunca consideró un objetivo de recolección de datos y no encontró un dataset. ¿Qué le toca hacer adicional? Ir a diferentes ligas y todo eso y hacer un proceso de recolección de datos y ahí está el problema ¿que eso estaba planificado o no estaba planificado? Eso no estaba planificado. En tu caso el peligro que veo, ¿cierto? La imposibilidad de recoger datos acerca de los estudiantes de primeros semestres que es algo que deberías de tener claro. En el caso de ARANA sería si no pudiesen existir datos de estadísticos de la materia ITU. ¿Ya se los dieron? Bueno, me avisa entonces para chuzar. ¿Sí? O por ejemplo, bueno, ustedes los cambiaron, en tu caso sería si no existen, por ejemplo, el síndrome de acá sería, por ejemplo, que no escogieses desde el principio una base o un tipo de datos para las apuestas, o sea, ¿qué características tienen las apuestas? Y te toca levantar eso, ir a un casino y sacar información y que es bien complicado sacar información. Las apuestas también no son más bien las apuestas y no las hacen. ¿Veis que un casino en fútbol, qué pena, a las plataformas? O sea, tienes que estar seguro de que la información está disponible. Creo que sí. Sí, no hay mucha información y aparte los resultados que yo estoy mirando en la página de la de Mayor, que es la que maneja el fútbol de Colombia y tienen, cierto, como hasta 2014, 2012, para acá tienen los datos todavía subidos. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Ando ya? No, no, yo voy a caer en el centro de México. Ah, bueno, ¿por acá? Bien, muchachos, entonces, es muy importante evitar este síndrome de lavadero, es un trabajo adicional que aparece por los cambios generados por un mal alcance, si es por un mal alcance. Entonces, muchachos, deben tener en cuenta que ustedes van a hacer, después de esto, la próxima clase que vamos a ver, ya es la última teórica que vamos a ver. ¿Qué es lo que nos falta hablar? Metodología y presupuesto. Bueno, el presupuesto en este proyecto de pregamos es una formalidad, pero igual vamos a, voy a explicar cómo se hace. El más importante que viene es metodología, porque metodología es cómo usted va a hacer ese trabajo, qué forma va a hacerlo. Ahí se considera metodología de trabajo, metodología de desarrollo de software, y a partir de eso se desglosan las diferentes tareas. Las tareas, un conjunto de tareas ayudan a cumplir un objetivo específico, y en las tareas toca hacer un proceso similar al desarrollo de software, es puntuar cuánto le va a tomar a usted para generar el cronograma. Traten de ser los más juiciosos con eso, porque la idea es que el próximo semestre con su cronograma y su director sigan las tareas y se traten de cumplir. Si se cumple el culto de tareas que usted especificó para un objetivo, el objetivo está cumplido. Cada tarea, cada conjunto de tareas debe llegar a un entregable que es la evidencia del objetivo específico. Traten de ser juiciosos con eso. ¿Tiene la tabla de resultados? Sí, exactamente. La tabla de resultados. Profe, usted me hizo un comentario de los objetivos específicos que no entendía muy bien a lo que se refería. Por ejemplo, un ejemplo, uno de los objetivos específicos es analizar las herramientas que se requieren o lo que se requieren para desarrollar el sistema de recondición. Sí, ¿yo qué dije ahí? que no usara ni implementar ni desarrollar ni analizar y me hizo que hiciera una tabla de formación o lo que se llama? No, yo les pedí fue la tabla de... Ah, ya entendí. No, 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 ya te entiendo la observación y ya me acuerdo. No, es que en los resultados específicos en los resultados deben ser cosas tangibles. Un documento, un software, sea preciso. O sea, yo le pido es precisión. Y la tabla que falta es coger un objetivo específico y al otro lado con relacionarlo con... Porque es que eso después en la metodología toca relacionar ese objetivo específico de resultados esperados con las tareas. Eso es lo que viene después. ¿No? ¿No? ¿Es que son los específicos específicos y al otro lado qué resultados o qué... Sí, y el resultado deben ser claros. Documento, análisis, código, algo puntual y medible. En tu caso no son medibles. Por eso fue el comentario que le hice. Ya me acordé. Pero no entiendo, o sea, ¿por qué no serían medibles? O sea, yo no puedo mirar cómo tú realizas un análisis. Yo miro es un documento con el análisis. O sea, cosas muy, muy precisas. ¿Por qué son los análisis? Informe sobre el análisis. Código fuente. Módulo web. Yo por lo menos en el resultado creo que se entrega algo mismo con la técnica de... Pues la técnica de... Ah, no, eso sí es medible. Pero creo que fue en general que te hice la observación. Lo demás como mayor veces que iba a analizar pero en el objetivo. No, no, en el resultado sí se entrega informe. No, se entrega, no, informe. Solo... Claro, yo no puedo medir si entrega un... O sea, entregar, eso yo no estoy midiendo entregar, yo estoy midiendo ese informe. Toca hacer, o sea, son antefactos específicos. Entonces, como por decir, no uso un conector, por ejemplo. No use verbos. O sea, yo entrego un código fuente, entrego un diagrama relacional, entrego una base de datos, algo puntual. Eso era lo que... Se entrega no. No es que se entregue, sino que... ¿Qué es lo que entregas? El informe, el algoritmo, esa es la... Y hacer la tabla porque toca relacionar objetivos específicos con... Resultados. Y eso, ya esa tabla, si ya... Por eso es que era importante que en la siguiente revisión yo vuelvo a revisar todo. ¿Cierto? Es que en la... En la metodología cojan la tabla de resultados esperados y eso ahora va a generarnos las tareas. Sí, realmente, pero no... Sí, pero... Pero las tareas, digamos, dependen de la metodología que especificen y dependen de los resultados que quiere tener de acuerdo a los objetivos específicos con una relación de las tres cosas. De hecho, una de las cosas más... Digamos, que tienen que echarle cabeza. ¿Sí? Y tratar de que las tareas tengan un tiempo razonable. ¿Sí? Porque usted no puede colocar una tarea en ocho meses. Tienen que repartir eso entre las tareas. Por lo general, uno va a hacerse a las malas. Pero la idea es que las tareas traten de cumplir en este proyecto. La idea es que si usted hace esas tareas, el producto es un trabajo de grado. ¿Sí? Eso es lo que viene ahora en metodología. Así que es lo que vamos a hacer al final. Es muy importante, ya después de haber hecho esta revisión de literatura, ya aterrizan en el marco teórico y ya podemos hacer el alcance ahí. Justificación. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Síndrome de lavadero y preguntas? ¿Sentimientos? No. Bien. Conexión con la justificación. Miren acá. La justificación está conectada con el alcance. ¿De qué forma? Delimitar un tema no es suficiente para establecer su importancia. También te quiere señalar por qué es importante estudiar el tema además de las repercusiones que implica, es decir, justificado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de alcances. Miren esa tesis. Prototipo de un sistema de recomendación de libros para la biblioteca Mario Carvajal. Estará siendo una compañera de ustedes en estos momentos. Y miren el alcance. Analicemos. El prototipo, ¿ahí qué están diciendo? Vamos a entregarles un prototipo. O sea, la información suministra, ¿quién suministra la información? La biblioteca. Si se obtienen solo los datos del catálogo se aplicarán técnicas de recomendación que se hacen en el contenido de aquella información. En otras palabras, vamos a trabajar sobre lo que nos pasa. ¿Sí? Y eso depende de lo que vamos a hacer. ¿Sí? No podemos prometer más allá de lo que? ¿De lo que, muchachos? De lo que nos me entreguen. Exactamente. Si se obtienen solo datos del catálogo, bueno, si se obtienen además datos de préstamos de biblioteca, podrán aplicarse técnicas de base intracelaria. Están hablando de limitaciones relacionadas con quién? ¿Con los datos? ¿Sí? Miren acá. Con el tiempo, por el tiempo con que se cuenta, ¿ahí qué están hablando? Delimitaciones de tiempo. Por el tiempo que se cuenta, solamente dos técnicas o algoritmos de recomendación. En el alcance, que era un error que yo cometía, es donde dice cuántos algoritmos se van a utilizar. ¿Sí? Eso es. O sea, usted en el objetivo diga, voy a hacer dos algoritmos de inteligencia artificial. No, voy a hacer algoritmos de inteligencia artificial. Alcance, voy a hacer dos. ¿Por qué? Porque no hay mucho tiempo. ¿Sí no? No coloquen números en los objetivos. Voy a hacer dos algoritmos de inteligencia artificial. No. Voy a hacer, voy a utilizar algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, ¿cuánto voy a hacer? Alcance. Voy a hacer dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos meses cuentan? Ocho meses. Ok, Al implementarse el prototipo del sistema permitirán dos tipos de búsquedas. Si se realiza la consulta, se resta mente además de los libros si me la ha recomendado. Si se obtiene la transacción del usuario por el ingreso al código de las recomendaciones pasadas, se supresamos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? Aquí están haciendo de nuevo limitaciones con la información y con las funcionalidades que se van a entregar. Este alcance, muchachos, en el trabajo final también va. O sea, realmente, el proyecto final de trabajo de grado es coger varios ítems del anteproyecto. Se coge la fundamentación de problemas, se coge la justificación, se cogen los objetivos, la tabla de resultados esperados, ahora ya se le agrego una columna adicional donde está en el documento del resultado, el marco teórico y el alcance. No más. Metodología y presupuestos o no va. ¿Sí? En el trabajo de grado final. Si usted coloca metodología y presupuestos eso le dicen que lo quito. Sí, eso no va. La metodología se evidencia ya en el resultado. Entonces, ¿Qué elementos tienen el trabajo final? Aparte de los que... Los capítulos de desarrollo que usted haga. Si usted utiliza un sistema de recomendación, diseño del sistema de recomendación, otro capítulo de la implementación, un capítulo que obligatoriamente va en la mayoría de tesis pruebas y el capítulo que siempre da conclusiones. Y las conclusiones deben tener mucho cuidado. Las conclusiones son muy refinadas de acuerdo a lo que usted hizo. Por ejemplo, la metodología de desarrollo Scrum permitió organizar muy bien las tareas. No, eso no es una conclusión. En este caso, la metodología de desarrollo Scrum permitió manejar problemas en el módulo tal, 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 porque se presentaron tal, 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 problemas con tal, tal, tal. Eso ya es sobre la experiencia. ¿Listo? Tengan cuidado con esas conclusiones. Bien, muchachos. Y que, miren acá, todas las operaciones se harán en un prototipo de sistema web externo a la biblioteca y quedará a disposición de la biblioteca. Entonces, ¿qué pasa allí? La integración depende de quién. ¿De quién depende la integración de este módulo que es aquí? Ellos verán si lo hacen o no lo hacen. ahí la persona que creó el sistema de recomendación le entrega el prototipo a la biblioteca y ya se entiende. Claro, porque ahí viene el típico evaluador y eso ¿por qué no está funcionando en la biblioteca? Muéstrame eso en la página de la biblioteca. Es que uno debe cuidarse. Esto es, por ejemplo, con ese cuadro que ustedes ven allá en la sala 2. Cuídese. Eso es como, eso es para cuidarse bien. Miren este otro ejemplo. Objetos virtuales de atletizaje con elementos de gamificación para el apoyo a la asignatura de fundamentos de programación del programa académico y de ingeniería del sistema. Están haciendo dos compañeras de hecho de simulación. Bien, ustedes ya saben quiénes son. Pero bueno, miren el alcance que ellas pusieron. En el proyecto comprenden implementación y documentos de dedicación como herramienta de... Ahí está dejando claro que es una herramienta de apoyo. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué y exactamente dónde está limitando? En la asignatura de... Fundación... ¿De ingeniería de sistemas de dónde? Entonces, ahí fueron bastante claras. Fundación de programación y ingeniería. Tuluá. ¿Sí? Otro aspecto que considera la joven es Tatará. ¿Qué dicen ahí? Cuatro temas. Cuatro temas. No vamos a meternos con más. Si el evaluador dice bueno, ¿por qué no cubrió el... el... todo el temario? Pues que debido por el tiempo yo no alcanzo a desarrollar todos los... Eso es para cuidarse. ¿Qué pasa si ellas no hacen eso? No. Tienen que hacer más trabajo. Tienen que hacer todo el curso. ¿Sí? Miren acá, así mismo los objetos incluirán algunos componentes interactivos que permitan capturar la intención del usuario y despertar su interés por el tema de estudio. Igualmente, los usuarios de aplicación tendrán diferentes temáticas para resolver actividades de lo resultado de la misma manera. Además de esto, las obras contendrán algunas estrategias de comunicación que construyan el aprendizaje de alumnos. Están haciendo más o menos una descripción de lo que irán las obras. ¿Sí? Porque un objeto virtual de aprendizaje es muy grande. La definición es muy grande. Aquí, ¿tú qué vas a hacer obras? Por ejemplo, este ejemplo te sirve mucho. Porque es que en ese caso ellas están diciendo vea, vamos a introducir interactivo algunas cosas de comunicación y ya. ¿Sí? Aunque me parecen un poco más específicas. ¿Sí? Elementos como uno que usted puede especificar como actividades interactivas. Usted puede ser un poco más específico pero aquí es claro el alcance. ¿Sí? Ustedes podrían ser un poco más específicos. ¿Sí? Miren acá, ¿qué dicen acá? El entregable será una aplicación web con los OVA los cuales tendrán un nuevo contenido debido a que un tema muy amplio de mandos de implementación requiere... Es decir, que está... Bueno, no le entendí un poco la reacción aquí pero lo que están diciendo es que van a entregar una sola técnica de gamificación. Por esta misma razón el proyecto será ya acabo por dos. Bueno, aquí están justificando porque son dos pero realmente eso se hace en otra sección. Igual, así mismo, aquí hay un error, ¿no? La siguiente propuesta será un aporte de la asignatura de fundamento de programación y un punto de partida para... para ser vegano. O sea, no va a entregar algo completo, puede estar incompleto pero puede servir de base para futuros proyectos. Miren este otro. Análisis comparativo entre dos técnicas de recomendación aplicadas al comercio electrónico. Observen este de acá. La siguiente propuesta se realizaron en estudiar varias técnicas de recomendación utilizadas por los sistemas de cuáles generan sistemas de comercio electrónico. Se seleccionan ¿qué dicen ahí? Dos técnicas, ¿sí? Que sean las más pertinentes. Esto es peligroso, ¿no? Yo colocaría aquí en su lugar se seleccionan dos técnicas de acuerdo a la revisión de literatura. ¿Por qué coloco las más pertinentes? Realmente aquí le hago una observación. Depende del punto de vista. Hay que evitar. Me parece y este proyecto está evaluado. A veces los evaluadores somos personas. Entonces no se confían de que el proyecto está perfecto porque se lo aprobaron. porque me pasó a mí. De hecho, solo una pincha observación. Por favor, utiliza, te recomiendo utilizar octavo para el desarrollo. Porque pues como son grafos, bueno, por eso es muy bueno. Y la otra observación que decía era por favor especifican el alcance los precedentes tecnológicos. pero nunca hablaron de aspectos teóricos. Entonces, la evaluación no es 100% confiable. O sea, no estoy diciendo que le va a ir mal al estudiante, sino que es algo de cuidado. Usted mismo vieron, ¿por qué piensa que yo digo que es de cuidado? Cuando habla de que es el más pertinente. El lavadero. Usted hizo un estudio profundo para decirme que es de acuerdo a la revisión que hice. Eso es un alcance teórico. No tienen que tener todos los elementos, los que ustedes consideren pertinentes, pero son los elementos para que ustedes se eviten problemas con eso. Al final de cuentas, esto es lo mismo que se dice en introducción y generidad de sistemas. En introducción y generidad de sistemas se les repite a ustedes no caigan bajo, no caigan bajo, no caigan bajo, no caen bajo, cuídese, cuídese. Y aquí se le repite lo mismo, especifique bien ante el proyecto para que no tenga problemas, para evitarse continuación. Tanto en primera como en tercera persona si usted coloca pertinente quiere decir que es una identidad profunda. Sí, cuando usted me dice pertinencia a mí, cuando yo digo de la vista puede ser que entre el otro profesor acá diga otra cosa, pero si yo fuese evaluador de eso, no sé ustedes qué piensen, pero para mí cuando habla del más pertinente es que usted hizo una investigación profunda y usted tiene claro cuáles son los sistemas de recomendación de e-commerce y usted me dice que esos son los más pertinentes. Yo lo haría en su lugar con respecto a lo que yo puedo hacer, la revisión de literatura. Los alcances teóricos deben ser de acuerdo a la revisión de literatura. ¿Listo? Entonces cuidado con eso. Permita, bueno, según su gusto de los usuarios, se eligió realizar un estudio solo con dos técnicas debido a qué? Al tiempo. Hay que limitar también los sitios. ¿Los qué? Los sitios web. Que dice que sitios se acumularán muchos. Sí, también hay que limitarlo y decirle algunos sitios web seleccionados. ¿Sí? De acuerdo a la literatura. ¿Se está pidiendo sería lo mismo, de que se están alineando prácticamente todos los sitios web disponibles para... y el evaluador le va a salir con uno que usted no ha examinado? Lo repasa. ¿Sí? Ah, no, pues es que mira que yo mire este sitio y resulta que lo de tu tesis no aplica. ¿Por qué puede explicar eso y usted ya empieza a sudar ahí? Y ya lo corta y ya empieza a una palabra. Sí, ¿no? Y ya después a su director le toca llorar para que no le pongan mala nota. Porque las reuniones después de las sustentaciones tienen tres modalidades. Una vez que el proyecto pues ni problema ninguno entonces se agarran y debe hablar de la vida para hacer esperar al estudiante. Número dos el director defendiendo al estudiante no, pues qué pasó esto, aquello problema yo tuve la culpa con algo bla, bla, bla y la tercera que son raras o ocurren pero eso es que no se pueden poner de acuerdo y ahí aplica la regla del 70-30. 70% del evaluador 30% tu director. Entonces si el evaluador coloca una nota muy mala usted puede verse muy afectado. Entonces la idea es llegar siempre a la primera situación. O sea que básicamente llegan y lo ponen a esperar a usted porque así es el protocolo. ¿Ese trabajo de grado tiene alguna nota o una persona y la mínima es? No, la mínima usted puede perderlo. ¿Eso es de uno a cero? No, eso es de uno a cero si no le entrega. La mínima para si el plazo de la otra es tres. Sí, hay gente que ha sacado menos de tres y tiene siete créditos. Por eso voy a modelos y paradigmas. Después les explico por qué. Pero, bueno, pues. Hablando de eso yo vi que salieron unas convocatorias para los que no, no, no. Pero eso es en la inscripción. No, si ya salieron todas las cosas. No, pero la programación académica no la han hecho. Yo sé cuándo hacen la programación académica. Yo le aviso. No molesto. No, es que una cosa es que abran la maestría y otra cosa es que hagan la programación académica. Porque la programación académica se mira en qué cursos se van a ofertar el próximo mes y quién lo va a dictar. Ya vi información sobre eso. Ya vi las fechas. Sí. No, no, pero es la inscripción de maestría. Pero para eso necesitas título de programa. Necesitas título de ingeniero para poder hacer eso. Sí, claro. No, o sea, primero tienes que graduarte. No, una cosa es la inscripción y otra cosa es la modalidad. La modalidad la ves como estudiante de pregrado. O sea, te matricula el semestre. No más como... Así como pedir una matricula en otra. Sí, es pedir materia en otra semestre, pero esta se demora mucho. O sea, suele demorar. Casi al final de mes trae la matricula. Es que no quieras la inscripción como la inscripción. No hay problema, no hay problema. Le metemos teco. No hay problema. Sí. Bueno, muchachos. Ay, estos muchachos no tienen remedio. Entonces, bien. Entonces, aquí él está haciendo una limitación con respecto al tiempo. ¿Qué limitación qué? Alcance teórico y alcance de tiempo. ¿Sí? Vamos a ver. Este muchacho adicionalizó. ¿Se desarrollará qué? Solo un prototipo adicional, una versión completa para que trabaje con los datos de usuarios reales. Ahí está hablando de limitación de datos. ¿Cómo vamos a trabajar con usuarios? Ficticios. Y es muy obvio que uno debe trabajar con usuarios ficticios porque eso hay una ley de protección de datos. Se llama la ley de AVEAS Data. ¿Sí? Que yo lo hubiera mencionado así. Debido a la ley de AVEAS Data se utilizarán datos sintéticos en lugar de datos reales porque no se puede obtener información personal de los usuarios. Pero entonces los datos sintéticos serían en cuestión de usuarios. Pero si uno se está usando Datacet, por ejemplo, para los... Los Datacet vienen anonimizados. Entonces viene un ID de usuario. Entonces viene como la ID y la información. O sea que en cuanto a lo que yo estaba haciendo, ¿tú podría poner esto? Porque digamos que una empresa ya es una entidad de supermercados. ¿No entiendes? O sea, es una entidad que se tendría que ponerlo a la red. Porque... Son datos que están abiertos al público. ¿El Datacet es como por el estilo de un dato sintético? No, el Datacet son datos reales que le han quitado la parte privada. La parte privada es nombre, edad, acceso. Entonces eso lo que a mí es por un ID. Pero todo uno no puede poner datos reales. Depende de la... En esta situación no sé. Yo estoy usando Datacet y yo pongo de pronto en la justificación, en la metodología que estoy usando datos reales. De eso se me pueden pegar para decirme ¿pero dónde están los datos reales? ¿Usted está el usuario? ¿Muestra la cédula? Sí, no sé. Utilizar datos de un Datacet pero es que usted tiene que leer de dónde vienen los datos del Datacet. Bueno, ¿tú no puedes dedicar Datacet proporcionado por la Liga Vallecaucana de Pumbo el Sala que puede aparecer en nombre de personas y de jugadores? No, ya depende de la VAD data que haya allí. Sí, ya depende de la VAD data. Eso ya les toca revisarlo en las mismas páginas. Pero por lo general los datos vienen anonimizados por la ley de VAD data. Así que hay que tener cuidado cuando trabajan con datos de personas. Sí, pero en esas... Pero no es tan... O sea, usted los jugadores debe mostrarlos como con un ID. Pepito Pérez no, ID 1. ID 1 tiene 18 años, ta, ta, ta. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. Pepito Pérez que tiene 18 años, eso ya es distinto. El ID 1, pues yo quién carajo sé quién es el ID 1. Eso es anonimizar la información. Ya depende. En tu caso el procesamiento, te toca hacer un preprocesamiento de datos. Eso hay que considerarlo en los objetivos. Te toca hacer un preprocesamiento. Pre-procesamiento. Pre-procesamiento. Eso le toca hacer. Solo yo, ninguno de los datos. En el caso él también le toca hacer pre-procesamiento. O sea, todos los que van a manejar Datacent toca hacer pre-procesamiento. ¿Sí? Hay toda la información que procesarla. ¿Sí? Y eso cuenta. Entonces, mucho cuidado. Los que van a manejar Datacent pre-procesamiento. ¿También tiene unos objetivos específicos? Si es grande, sí. Si no, en la recolección de información está. Como una tarea. Ya depende, ya depende del nivel de dificultad. Eso ya lo determina usted con su director. Si es muy grande, sí, es un objetivo. Si realmente está dentro de la recolección de información, es una tarea. Pero le toca hacer. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eso ya es la dimensionalidad de las maneras que el director. La dimensionalidad determina es un objetivo específico o tal, pero que se hace en el proceso. El proceso depende, es que depende de la información. Por ejemplo, si viene, si digamos el algoritmo suyo requiere números no más y viene texto, por ejemplo, categorizado, negro o blanco. Entonces, negro toca cambiarlo por uno y blanco toca cambiarlo por cero. Ya depende de la información. Porque los algoritmos de IA trabajan es con números. Por ejemplo, lo que hacen con la identificación en PLN las palabras se transforman en koi huaski para poderlas procesar. ¿Sí? En PLN las palabras se transforman en koi huaski. Usted lo que vieron allí es lo que explicó Joshua hace días y vieron ceros y unos. Eso es transformación, eso es un procesamiento. Yo tengo que procesar porque el algoritmo procesa son números. Un algoritmo de clustering para categorizar, eso trabaja con números. Yo tengo que representar las palabras con números. Eso ya depende de lo que ustedes van a hacer. La otra cosa, por eso es que es importante que le dicen eso. Porque ustedes se dan cuenta, yo no solamente tengo que sacar los datos y hacerlos, yo tengo que procesarlos. Ahora, la dimensionalidad del procesamiento ahí la tienen que hablar con el director. En su caso, creo que entraría dentro de la recolección de información. En su caso, no, hay que hacerlo. Los dos, ¿qué más tengo? ¿Sóla yo dos? ¿Y ustedes qué? Ah, ¿estás con Joshua? ¿Quién más está con Joshua? ¿Sólo usted? ¿Y Guillermo? No, Guillermo se fue. Ah, pero Guillermo se fue. En el caso, bueno, el de él es la misma realización de la encuesta y está todo ahí. Es una tarea, el procesamiento de la información. Pero cuando trabajo en Dataset, muchachos, tienen que tener cuidado. Esa información toca procesarla. Por eso, de nuevo, le recalco la importancia de la revisión de la literatura. ¿Listo? Muy importante. ¿Sí? Entonces, ya que llegó, ¿cierto? En el caso de él, en el caso suyo, el objetivo de realizar la encuesta incluye diseñarla, aplicarla y procesarla. Son las tres tareas que salen. Exacto. Y el análisis, el procesamiento. Sí. Bien, muchachos, miren lo que dice acá. La propuesta no permite recolectar la cantidad considerable acerca de los usuarios que interactúan a la plataforma. Aquí hablan de una limitación de datos. Para la solución, se plantea utilizar un qué? ¿Qué hablan ahí? Un Dataset. Para simular, que simula, aquí está mal redactado, que simula el comportamiento de las compras. No, aquí está mal, ¿no? Y eso que lo copí, lo pegué. Que simula. Como ven, las revisiones no son perfectas, muchachos. No se fíen 100% de que todo está bien con la revisión, no. Puede ser que algunas cosas lo hablan de personas. Bien, muchachos. Bien, con los datos se prueba el rendimiento. Como datos de entrada para probar el rendimiento de cada técnica se utilizan un Dataset. Bueno, el uso de Dataset se da la dificultad de recolectar qué? Mires de datos. Él está ahí hablando del alcance acerca de los datos. Está ahí diciendo vamos a utilizar datos disponibles en dónde? ¿Por qué? Porque es difícil colectar datos reales. Para y contarlo. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, miren este, bueno. Y finalmente se realizará un análisis comparativo a las dos técnicas seleccionadas después de haber hecho una revisión teórica que permita. Aquí se salvó él con respecto a lo que dijo al principio. ¿Sí acuerdan? Hice una revisión teórica entonces de acuerdo a eso yo escogí pero es de acuerdo a mi revisión. Yo no puedo garantizarle a usted que son las mejores. ¿Este no es de los participantes? Sí, sí. Ahí se conecta. Ahí se conectó. Sí, es que básicamente el alcance de un lavadero de manos. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. Justificar. Entonces, acá, miren este. Este es de un testista mío. Diagnóstico de la retimopatía paréntica utilizando algoritmos de inteligencia artificial. El alcance. Una vez incluido, se espera un prototipo. El prototipo no será una herramienta para ¿qué dice ahí? No voy a entregar una herramienta de qué? No voy a entregar una herramienta para el usuario final. Pero contará con la funcionalidad de permite ingresar los datos y seleccionar cuál de los algoritmos de inteligencia artificial para el diagnóstico. ¿Sí? Se debe aclarar que no se habla de generar un diagnóstico. Este resultado tiene el objetivo de servir de ayuda al médico en la toma de su decisión y eso es un alcance teórico. Y no reemplazarlo en ningún caso. Vamos a entregar algo con algoritmos de inteligencia artificial pero es para apoyar al médico. No vamos a realizar un diagnóstico. Vamos a realizar es una sugerencia. ¿Sí? Porque puede que ahora el algoritmo diga que sí o no. Que no. Exactamente. Un algoritmo puede decirte que sí y otro puede decir que no. El médico al final es el que tiene que decir. ¿Sí? El médico es el experto. ¿Sí? Este proyecto se usarán dos algoritmos de inteligencia principalmente ¿por qué? Además de hacer dos resultados diferentes bueno, para almacenar el tabla, el representado gráfico para tener un punto de comparación directo. Bueno, básicamente ya hablan de la comparación es que eso creo que revisándolo ahora hubiera dicho que lo hubiera repitado de otra manera. ¿Listo? Existen diferentes proyectos que proponen otros algoritmos para el diagnóstico lo cual permitirá tener una base para el desarrollo y resultados sobre los cuales poder comparar obtenidos resultados para poder generar conclusiones sobre este determinar cuál podría ser el mejor algoritmo para dar posteriores básicamente dicen que vamos a decir cuál es el mejor en base a lo que es coger sí y ya no podemos decir qué es el mejor sino qué es el mejor con respecto a a los convenientes bien muchachos entonces preguntas sobre estos ejemplos de justificación sentimientos PQR no todo está bien me gusta me gusta me gusta me gusta Gracias por ver el video.